Colegio Rosario Castellanos presenta Breve Historia de la Feria de San Marcos Nuestra historia comienza en 1828 cuando Aguascalientes aún era parte del estado de Zacatecas En aquel entonces la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y luna de día Por lo que con el permiso del gobierno de Zacatecas la agrarían en el Parian Sería hasta 20 años después que tomaría su nombre y con notación religiosa Debido a que la iglesia de San Marcos Batista prestaría el alguien para llevar a cabo las de ventas de la feria Debido a la connotación religiosa que ahora tendría la feria en honor a San Marcos Su festejo cambiaría de noviembre a abril en honor a las fiestas patronales de San Marcos Con el paso del tiempo lo que más se mantendría de ese entonces sería la alco ganadera Donde se pueden comprar y vender animales como chivos, ovejas y vacunos Se incorporarían otras actividades como el Caribeo bastante popular en Aguascalientes pero el evento más celebre Es y sigue siendo la pelea de gallos Tanta es su fama que inspiró una canción de Antonio Aguilar Misma que hoy en día es la insignia de la feria y hasta cuenta con danza propia Donde dos hombres simulan ser gallos danzando Y como en toda feria, no podían faltarle los juegos Ahora ya sabes un poco más sobre la feria No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales